La vida tiene cosas, señores, porque a veces es una lucha por conseguir el poder y luego es otra lucha por ver cómo se administra ese poder. O sea, el problema del PRM ahora no es alcanzar el poder, lo que tenía en el 2016, 2020. Ahora el tema es cómo administrar todo el poder que tiene y eso genera conflicto interno en el mismo partido. A veces es más difícil administrar ese poder que llegar al poder. Eso es un conflicto creado por el mismo partido, por la misma forma de autogestionarse. Pero vamos a esperar que eso salga bien porque La Vega... Una cosa que hay que reconocerle a Kelvin Cruz es la eficiencia en los servicios públicos. Cuando tú entras a La Vega, La Vega parece, coño, hermano, una ciudad europea cuando tú entras. Esa entrada brutalmente verde, limpia, con esos aros olímpicos. Dime de Santiago. Santiago también. Santiago también. Santiago también. Santiago también. Santiago también, pero la parte de la entrada. No, pero es que hay otra parte que es Santiago Oeste, de lo que le correspondía. Yo me refiero a La Vega porque estamos hablando de La Vega. No, Santiago Oeste. A ver, la puso bien. A ver, el alcalde de Santiago Oeste. Sí, 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 pero yo me refiero a la entrada y a la limpieza y a las condiciones que cuando tú entras, la primera impresión que te da La Vega es brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de La Vega, ¿no? Pero es así. De todos modos, señores, yo quiero referirme hoy a un tema que para mí es uno de los principales temas de la sociedad actual porque nosotros dependemos de lo que hagamos con la educación de nuestros hijos, de las generaciones por venir. Y estamos iniciando un año escolar y en el inicio del año escolar hay algunas cosas que salen a relucir. Por ejemplo, la capacidad de cupo, que los estudiantes que se quedaron afuera, que los trumpitas están diciendo, que en las aulas hay haitianos, ese tipo de cosas. Y yo voy a, yo he ido ya como cinco veces a una escuela en Nueva York que se llama Gregorio Luperón. Gregorio Luperón. Y el director es dominicano. Y todos los niños que están ahí, gringos, jamaiquinos, jamaiquinos, venezolanos, ecuatorianos, tienen en su pecho una vaina que dice Gregorio Luperón. José, el Lorenz, el 90% de los estudiantes que son dominicanos, el 90%. El problema es que cuando tú no educas en ciencia y educas en odio y en resentimiento, pasa eso. Cuando educamos en ciencia, la gente no siembra odio ni cosecha odio, que no sabe de dónde viene. Pero el tema de hoy es el siguiente. Aparte del tema del cupo y las intenciones penosas y pobres de negar la educación a extranjeros, porque, por lo que sea, está también el impacto del inicio del año escolar en el transporte. Hoy hay 600 mil vehículos más que en los últimos tres meses no estaban impactando el tránsito. Y ahí el Intran y nuestro amigo Milton tienen que presionar a los colegios privados para que cumplan con el artículo 70 de la ley 63-17 que manda a implementar el transporte escolar, como lo está haciendo el programa TRAE, que dirige Onésimo González para el sector público. Una maravillosa iniciativa del gobierno. Sí, eso hay que llevarlo al sector privado. Porque yo decía ayer, y en eso tú que has tratado ese tema muchísimo en este programa, y yo también que lo he tratado en otras ocasiones, las escuelas, los años escolares son un factor. Porque tú lo ves en el tránsito, desde que se activan los colegios es el factor. Bueno, es que tú tienes 650 mil estudiantes de colegio privado, y si tú tienes un niño en un colegio privado es porque ya tú resolviste el problema del transporte. Pero tú tienes que calcular que 600 mil vehículos se van a sumar a llevar niños en un colegio privado. Pero no solamente es un factor cualquiera, es el factor determinante del tránsito en esta urbana. En la mañana. Sí, en esta urbana. Aquí, en la mañana. Porque en la tarde, el problema del tránsito es que el horario de trabajo es industrial. Entonces, todo el mundo sale a la misma hora. A la misma hora. Y entra a la misma hora. Déjame darte unos datos que quizás ustedes conocen. Primero, el proyecto de transporte escolar es un proyecto de Roberto Fulcán. No sé si ustedes lo sabían. Es lo primero que lo dejó listo. No, no, no. Eso es un proyecto. Eso está en el artículo 70 de la ley. No, no, no. Pero es lo que está funcionando. No es verdad. Es verdad. Pero de realidad, esa ley es del 2017. No, no. Yo estoy hablando de la estructura, de lo que dejó que hay. Y segundo, no sé si ustedes saben que ese proyecto está incompleto. Ese proyecto lleva, sobre todo tú que manejas, ese proyecto lleva un componente tecnológico, inclusive, que le indica al padre en su teléfono cuando el niño está llegando a la casa. Que no está incluido. No, no, claro. Inclusive, la parte también, un registro, un registro del niño, de sus enfermedades. De todo, de todo. De todo. Y eso no está incluido. Hay que llevarlo. Pero eso está demostrando que funciona. Ahora, donde verdaderamente eso va a impactar es cuando eso llegue al sector privado. Porque, oye, 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 oye esto. Por cada guagua, oye, por cada guagua de trae del transporte escolar que tú pones en tránsito, tú sacas 60 vehículos individuales. Por cada guagua de trae, por cada autobús que entre al sector privado, a los colegios privados, tú sacas 60 en promedio. Y eso es reducir de 600 mil, que yo estimo, y ojo, José Lalo estima, que hay 600 mil vehículos dañando el tránsito, llevando muchachos a los colegios, tú los reduces a 10 mil, señores. De 600 mil a 10 mil, 61. Eso es simple. Y por eso el Intran tiene que presionar a los colegios para que implementen lo que establece el artículo 70 de la ley 63-17. Pero mi enfoque hoy tiene que ver con los útiles escolares. Mire, yo escuché, creo que fue en el discurso de la juramentación, que el presidente dijo que iban a cambiar el tema del cambio por los resultados, el cambio por los resultados, por las realizaciones, fue el concepto que utilizó. Ojalá que no lo hagan, porque el concepto del cambio tiene que ser permanente. Inclusive, si yo fuera el presidente de Abinader, hago un instituto para gestionar el cambio público. ¿Por qué? Porque la sociedad, si algo hace, es cambiar permanentemente. Todo lo que es orgánico cambia permanentemente. Todo, todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la educación, si nosotros aplicamos en la educación un índice de cambio, vamos a ver que la educación no ha cambiado en los últimos cuatro años. Lo único que se hace ahí es que se invierte mucho dinero público, el 4% de toda la riqueza que producimos, pero los resultados son iguales o peores. De hecho, esa prueba, PISA, que se hizo, midió el comportamiento de los muchachos en la pandemia. Eso no sirve. Eso está contaminado. Eso no sirve. Independientemente de que muestre mejoría. Y a todo el mundo le gusta. Eso es como que el país gane una medalla en lo que sea. A todo el mundo nos gusta que salga en la noticia. Pero nosotros sabemos que esos indicadores de pandemia están sesgados, ¿no? Y que los estudiantes lo que están mostrando es un mayor desinterés por la clase y que están aumentando la decepción, el ausentismo agravado y que se convierten en ninis porque el sistema educativo no te ofrece nada a mediano ni corto plazo. Te ofrece algo a largo plazo y no está garantizado. Los niños se van para la calle y se ponen a trabajar a temprano edad o a hacer lo que sea, a joder con droga. ¿A qué yo me quiero referir? El gobierno tiene que crear un entorno para que ese entorno que los niños encuentren cuando van a clase sea el que van a encontrar dentro de 10 años que lleguen al mercado laboral o dentro de 15. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado ahora, tanto a nivel público como privado? Está propiciando un ambiente escolar del pasado. Entonces, el ambiente escolar basado en herramientas de enseñanza-aprendizaje físicos, lo que hacen es que devuelven a los niños a la sociedad de 1970, 1980 hasta 1990, que es cuando la tecnología se libera por la creación de la web de Tim Berners-Lee. Antes todos estudiábamos con libro físico, con mascota, con lápices, con lápices de colores, con reglas, con compás, con borra, con toda esa vaina que nos compraban cuando empezaba el año escolar como está empezando ahora. Ya los niños del siglo XXI, que son nativos digitales, no necesitan nada de eso, pero nosotros como sociedad insistimos en darle eso. Y le ponemos una mochila en la espalda que le daña su columna vertebral, que pesa 20 y 25 libras. Insistimos en que ellos aprendan como nosotros aprendimos, pero resulta que ellos no viven en la sociedad que nosotros crecimos. Ellos viven en una sociedad que es denominada sociedad web, sociedad conectada. Aprenden diferente, se comunican diferente. Le pongo una ilustración breve. Twitter te obliga a 280 caracteres, pero Twitter antes te obligaba a 140. Ese era el formato de mensaje de texto que nosotros enviábamos antes de que existieran las redes sociales. O sea, los niños aprenden en función de esos formatos. El estándar de un mensaje de Instagram es un minuto. La atención de los niños nativos digitales está programada para durar un minuto. Porque si no, te hacen scroll. Te mueven la pantalla buscando un contenido que les retenga la atención. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Crear un entorno que conecte a los niños con su realidad, no con la nuestra. Porque la realidad de nosotros no es la que ellos van a encontrar cuando vayan al mercado de trabajo dentro de 10 o 15 años. Ah, bueno, pues entonces nosotros insistimos en que ellos tengan las mismas herramientas con las que se enseñaba hace 100 años. Miren los útiles escolares que ustedes han comprado para sus hijos. Mírenlo. Para que ustedes vean si no son los mismos útiles escolares de hace 100 años. ¿Qué ha cambiado? Los lápices de colores, lo mismo hace 100 años. Las reglas, el cartabón, el compás, lo mismo. La mascota, lo mismo con la misma raya, el mismo disparate. Los mismos libros con las mismas ilustraciones. Y el mismo conocimiento adentro. ¿Qué ha cambiado? Nada. Coño, pero los niños cambiaron. Ahora los niños, un niño de 10 años maneja más información que los padres y que los profesores. Entonces nosotros tenemos que recrear el tipo de aula y de ambiente, de aprendizaje, enseñanza que ellos necesitan. ¿Y qué yo le propongo al gobierno para esto? Miren, señores. En el 1903 se creó el concepto de Ford. En 1903 se creó la empresa Ford Motor Company. Y esa empresa creó un patrón cultural como el que está creando ahora Elon Musk con Tesla. Pero en el 1903 fue más brutal. Estábamos en guerra. La guerra empezó en 1914. La primera guerra mundial terminó en el 18. Y el impacto del Fordismo empezó a sentirse en el 1920. Lo cambió todo. No era una empresa, era Fordismo. Era una cultura como el iPhone. Entonces eso impactó no solamente en el vehículo que sustituyó la carreta. No, es que eso impactó en la estandarización del trabajo, en los ensamblajes, en la jornada laboral, en el desplazamiento, en la calidad de vida, pero sobre todo en la capacidad de ingreso de los trabajadores que trabajaban y también podían comprar un vehículo. El Fordismo fue un patrón cultural. Señores, el Fordismo dejó atrás el concepto de la carreta. Nosotros tenemos que impactar la educación como el Fordismo impactó la carreta. Nosotros insistimos en la educación de carreta. Ahora, cuando la educación debe ser totalmente inteligente, virtual y digital, porque los nativos digitales son virtuales y no entienden el concepto de los libros físicos. Le estamos creando traumas a los niños con eso, porque ellos duran cuatro o cinco horas en la escuela viendo papel, borra, pizarra, pizarrón, borrador. Y cuando salen de ahí, se conectan a una nueva realidad, una sociedad de pantalla. Entonces, antes de hacer la propuesta, con lo que voy a terminar mi comentario, yo quiero que ustedes vean algo que voy a mostrar ahora. Atención a la dirección del PRM. Miren que yo digo la dirección del PRM, porque es que el lema del PRM es el cambio y seguimos con una educación de carreta. Y ahí hay mucha gente con condiciones para construir una nueva visión de la educación. Y eso es lo que uno quisiera ver ahí. Y yo le voy a mostrar un canal, uno de los canales que más sigo, que es el de John Hernández. John sin H, síganlo. Se llama Inteligencia Artificial. ¿Y qué presenta John Hernández aquí? Bueno, él presenta aquí a una niña de ocho años programando con una aplicación que se llama Cursor IA, creando un chatbot de Harry Potter. Pero ella no sabe nada de programación. Tiene ocho añitos. Y a John Hernández, yo también lo voy a utilizar el viernes cuando hable de la reforma laboral. Pero ahora quiero que ustedes lo vean en este sketch que he preparado para ustedes. Y entonces termino con la propuesta que le quiero hacer al gobierno. Vamos a verlo, Jovita. Realmente útil en una empresa tan grande como Amazon. Pero fijaros en esto porque es muy bestia y es la segunda noticia del día. Y es que tenemos a una niña de ocho años que está utilizando la Inteligencia Artificial y consigue programar con ella en su segunda sesión después de estar 45 minutos utilizando la herramienta. La niña que veis, como digo, tiene ocho años y está utilizando la aplicación Cursor IA para programar y lo está haciendo con lenguaje natural. Evidentemente la niña no tiene ni puñetera idea de programación y lo que está utilizando es una herramienta online que ella le dice lo que quiere hacer y se ocupa de generar el código, exactamente como muchas de las que estamos viendo aparecer o como hace Amazon Q que os estaba contando actualmente. En este caso la niña crea un chatbot en el que puede... Ojalá que los que están viendo por televisión lo hayan apreciado más. Pero busquen a John Hernández, sin H, Inteligencia Artificial y vean este episodio de cómo Amazon se ahorró 450 millones de horas de trabajo para actualizar sus paquetes de software con Inteligencia Artificial y ahí van a ver este ejemplo de la niña. Una niña de ocho años programando con la ayuda de Inteligencia Artificial el lenguaje natural en la segunda sección con ella, en la segunda sesión de entrenamiento, en dos, cuarenta y cinco minutos y ella está creando un chatbot de Harry Potter para interactuar con Harry Potter, el personaje de la película. Ocho años y ya está programando código, escribiendo código con ayuda de la IA. Joan escribe código aquí y él sabe lo que es esa vaina. Él debiera sentarse ahí y dar un testimonio de lo difícil que es esa vaina. Los programadores, los creadores de código son como Dios. Es como si estuvieran creando ADN, programando. Entonces, programando instrucciones, programando algoritmos, programando funciones. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si eso lo hace una niña de ocho años, lo puede hacer cualquier niño de República Dominicana. Ese es el futuro. Ahora, ¿con qué yo quiero terminar? Atención al señor Ángel Hernández, que ha sido ratificado como ministro y que tiene mucho cuestionamiento, pero eso a mí no me importa. Si tiene intención de hacer la cosa bien, bueno, hay que apoyarlo si tiene intención. Miren, yo quiero que el Ministerio de Educación tome un grupo de niños aleatoriamente con la excusa de que estamos empezando el año escolar y quieren que ellos se familiaricen con las herramientas educativas que van a ver en el aula. Se lo lleven a un campamento, qué sé yo, en la montaña, no donde haya muchas distracciones, donde se tengan que enfocar, donde se tengan que enfocar. Y entonces le van a poner ahí todos los útiles escolares. La borra, el compás, las reglas, los lápices de colores, los cuadernos en blanco, los cuadernos rayados, esos libros brutos. Se lo ponen todo ahí y también le van a poner estaciones informáticas. Pantalla con conectividad 5G, videojuego, tableta y celulares. Y lo van a dejar solos. Y lo único que va a hacer el Ministerio de Educación es asignarle tareas y que ellos decidan cómo hacerla. Ellos lo van a decidir hacer o con los útiles escolares brutos, que para mí son inútiles escolares, o lo van a hacer con la tecnología, o lo van a hacer con herramientas tecnológicas. ¿Y qué va a hacer el Ministerio? Va a contratar una empresa, eso se llama Focus Group. Ellos no van a saber lo que están haciendo. Lo van a poner en lugares separados y van a medir su desempeño. Van a medir su desempeño con indicadores. Y al final van a tener insumos en las manos que van a llevar al Ministerio de Educación a decidir qué tipo de herramientas deben tener los niños. Ahora mismo, el promedio que gastan los padres por niño en útiles escolares son 15 mil pesos. Por niño, una familia con tres niños anda casi en mil dólares de útiles escolares. Con eso tú compras tres celulares inteligentes. No lo vas a comprar iPhone, pero los compras. Y solamente el gobierno tiene que ofrecer conectividad. Los estudiantes no necesitan más nada. Hagan ese experimento y vamos a ver si aplicamos el concepto del cambio a la educación de nuestros niños y niñas. El doctor Agustín.